En la hora del cuento de hoy vamos a leer El Niño Estrella. Hace años, en un rico país, un loco obligó a los que consideraba distintos a llevar una estrella de seis puntas. Pero hubo un niño que no sabía que era una estrella, y se lo hicieron saber. Al principio le gustó y hasta se sintió orgulloso de serlo. Le pareció que estaba bien aquello de ser Niño Estrella. Pero aquella estrella tenía demasiadas puntas. Y entonces el Niño Estrella empezó a sentir vergüenza. Y cuanta más vergüenza sentía, más grande se hacía la estrella. Y al cabo de unos momentos, ya no se veía al Niño. Solo se podía ver la estrella que llevaba. A su alrededor, las otras estrellas corrían en todas direcciones, enloquecidas, porque los cazadores de estrellas se acercaban. Un día, los cazadores atraparon a las estrellas y se las llevaron en unos trenes negros. Y el Niño vio como las grandes estrellas papá, las dulces estrellas mamá y las estrellitas más pequeñas ascendían hacia la noche y se apagaban. El Niño Estrella replegó sus puntas y trató de ocultar toda la luz que tenía en su interior, como si ya no fuera una estrella. Y eso hizo que ya no pareciera un niño. Estuvo escondido durante muuuuucho tiempo. Estaba oscuro fuera y también dentro. Por fin, la noche se terminó. Y el Niño pudo salir. Fuera hacía un tiempo hermoso. Pero estaba completamente solo. Las estrellas fugaces no habían vuelto. Afortunadamente, había otras personas a su alrededor. Eran un poco soles y un poco estrellas. Y le enseñaron a vivir de nuevo a la luz del día. Ahora el Niño sabe que es una estrella. Y brilla. Y por hoy, la hora del cuento llega a su fin. ¡Hasta la próxima!